¿Va a refundar a Carabinero? Tal como lo comentábamos anteriormente, hay varios motivos para tener una refundación importante de Carabinero. Esto es lo que decía el jefe en campaña y se me había olvidado. También dijo que iba a meter preso a Piñera. Y también dijo que jamás festinó y que no le hacía sentido el perro Matapaco. Le parece una imagen ofensiva y denigrante. ¡Uy, mire, jefe! Oficina y denigrante cuando lo tenía pegado en el computador. No, no, pero hablando en serio, presidentes en otros países han tenido hasta que renunciar por mentirle a sus ciudadanos. Pero acá eso no pasa mucho. ¡No, jefe! ¡Es verdad! Con el caso Watergate, por ejemplo, Nixon. Así es, así es. Pero eso acá no, jefe. No, no, ¿no? No, no, acá no. No, claro, acá no. No será. Ha pasado ya más de un mes del atentado en el que asesinaron y quemaron a tres carabineros en Cañete. Y todavía no hay ningún sospechoso. En línea con el dolor de la institución y con el aumento de la criminalidad, Carabineros de Chile ha logrado el mayor apoyo en su historia. Algo que difiere totalmente de lo que acontecía hace tan solo cinco años, en que miembros del partido de gobierno pedían su disolución. Sí, su disolución. Una cuestión que es clara que tenemos que hacer con carabineros o con la nueva policía, porque yo creo que tenemos que disolver carabineros para una nueva policía, es que, además de que sus centros sean los derechos humanos, si es que hay una mención en la constitución, tiene que ser muy expresa de que su sujeción es al poder civil. Porque yo creo que tenemos que disolver carabineros para una nueva policía. ¿Verdad, jefe? Se me había olvidado. Querían disolver carabineros algunos y formar una nueva policía, eso decían. ¿Verdad, jefe? Lo diluvieron a Schneider porque estaba rayando la calle, y carabinero se la llevó detenida. Pero no le gustó mucho eso y dijo esto. Pero ahora cambian las encuestas y dice otra cosa, jefe. Es como que no... No sé, como que estuvieran mintiendo. Ya ni siquiera mintiendo, es como tomando el pelo. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no. ¿Por qué el propio presidente de gobierno, que antes pedía la refundación de carabineros, y la diputada Schneider, que antes pedía su disolución, hoy cambiaron de discurso? La respuesta es fácil. Porque cambió la valoración de la institución en la población. Pasó de tener un 34% de aprobación en su momento más bajo, a un 84% en su momento más alto. 50 puntos de diferencia en tan solo un lustro. Al comandar el país con el termómetro de las encuestas, a veces el gobierno parece más una agencia de publicidad que un gobierno. A mí me resulta muy difícil saber de qué manera ve el mundo de Ariel Boric. Como un publicista, como un eslogan, como un hombre que quiera agradar al resto. Y esto es muy típico del patio, Tomás. Yo te diría, esta pregunta que tú estás haciendo es, es la raíz del libro. Es que... Gabriel Boric busca agradarle a la gente. Todo el tiempo. Se levanta pensando en cómo hago hoy día para agradarle a más personas. Cómo saca más aplausos. Exacto. Y esa es la actitud, por definición, por antonomasia, del patio de la facultad de Derecho. Un publicista jefe que quiera agradar al resto. Reinterpretando a Garín, Boric sería fruto de la misma sociedad neoliberal que critica. Es un líder y mercadista, pero no de productos, sino de eslogans e ideas que vende al mejor postor. O sea que sería como un publicista neoliberal... Pero de izquierda. Pero claro, de izquierda. Tenemos un presidente que le miente al país. Es duro escucharlo, pero es la verdad. Un presidente que nombró a cargo de Televisión Nacional a alguien que hace unos años acusaba de travestismo político, a Francisco Vidal. Lo más paradójico de todo es que lo acusaba de travestismo político por decir que hay que cerrar los ojos cuando se pide plata a empresas como Sockimich. Exactamente lo mismo que hizo él al cerrar un acuerdo a puertas cerradas con la empresa del yerno de Pinochet. Tengo un problema con la mentira descarada. Porque cuando tú le mientes al pueblo, le estás mintiendo a tu patrón. La razón por la cual se tuvo que ir Nixon en Estados Unidos no fue por haber espiado a los demócratas. Fue por haber mentido a la gente respecto de si había espiado o no a los demócratas. Eso fue lo que le costó el pescuezo. En Chile, sin embargo, las mentiras, las mentiras más descaradas, pasan absolutamente desapercibidas. Y la gente hemos acostumbrado al pueblo de Chile a permitir que los ofendan desde el gobierno y desde la clase política que ofendan su inteligencia. Mintiendo descaradamente. ¿Y eso se lo está diciendo Johannes Kaiser al mismísimo Francisco Vidal? Así es. Al que Boric acusó de travestismo político y después puso a cargo de TVN. No te rías si eso pasó. Sí, lo más chistoso es que Francisco Vidal le encuentra razón a Johannes Kaiser. Sí, porque es cierto. Tiene que asentir nomás. Lo que muchos creen que son volteretas de Boric en realidad no lo son. Son directamente discursos para la galería. Porque Gabriel siempre ha sido un encantador de serpientes que dice lo que en el momento la gente quiere escuchar. Y como sabe que en Chile no se castiga esa mentira y que la memoria es frágil, lo sigue y lo seguirá utilizando para mantener y aumentar el poder. Como lo señala la filósofa que se reconoce de izquierda y allendista Lucy Oporto. Y agrega Lucy Oporto pienso que no tiene identidad y como no tiene identidad no tiene ninguna capacidad de transformación. Y cuando se le pregunta por la abjuración de la figura del perro Matapaco por parte del presidente para después descubrirse que tenía un sticker, una imagen con su figura en su computador personal Oporto dice tenía un sticker del tarot de la revolución. Bueno, esta permanente veleidad y travestismo de Boric es parte de un plan y es una forma de manipulación. Ya habla de veleidad y travestismo. ¡Hasta de la izquierda acusan de travestismo a Boric! Pero ojo que lo más relevante que dice es que es parte de un plan y que es una forma de manipulación. Esta permanente veleidad y travestismo de Boric es parte de un plan y es una forma de manipulación. En Ocultocracia te mostramos lo que otros te quieren ocultar. Y la única forma de hacerlo es siendo independiente y tú nos puedes ayudar a seguir siéndolo. Únete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. Haz tu aporte mensual suscribiéndote o un aporte único en pesos en el link que se encuentra en la descripción del video. Hay quienes esconden la realidad y hay otros que la buscamos, comentamos y queremos difundir. Apóyanos para poder seguir haciendo esto con más fuerza y sé parte de Ocultocracia.